¡Aplausos! ¿Vividí con hueco con su polo del detergente? Le digas, ¿sabes qué, mi amor? Imita eso, ¿ya? A ver si a ti te sale. Mister Continental. ¡Están churros! ¡Están guapísimos! ¡Está rico, papito! ¿Cuál es su candidato favorito? Mi candidato favorito es el de Pechón. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Está allá, está allá! ¡Yo mismo, eh! ¡Bíceps, tríceps, pectorales, abdominales, muslos y glúteos bien formados! ¡Todo lo necesario para levantarnos el ánimo después de un largo día de trabajo! ¡Vaya, tú eres 28! Ya, ¿cuánto tiene su cintura? ¿Cuánto tiene alrededor? ¡Nuevo, chón! ¡60, 70, 80! ¡63! ¡63! A ver... ¡No! ¡Uy, ay, ay! ¿Cuánto tiene? ¡No! ¡77! ¡77! ¿Perdiste? ¿Qué pasa, mía, con las medidas? ¡Venga, Manzuelo! ¡Oh, claro! ¡Ya está! ¿Cuánto crees que mide su cintura? ¡Unos 70! ¡82! ¡82! ¡Perdiste! ¿Cuál sufre me consuelo? ¡Gracias! El pecho ya tenía. Ya, el pecho. ¿Cuánto cree que mide su pecho? Eh... 101. ¿101? ¿Seguro usted? ¡Seguro! ¡Ahí está! ¡101! ¡Oh, uno! ¡Y era que está loco! Es una experiencia, me imagino. Claro, la experiencia, pues, por eso somos ya expertos en esto. ¡Espérate! Dentro de muy poco, uno de estos bombonazos será elegido Mr. Continental. Pero hoy, en La Noche Es Mía, usted podrá escoger a su favorito. Observe al detalle y con paciencia. Tómese su tiempo para meditar. ¿Cuál de ellos merece su voto? Es mi hobby, es mi pasatiempo. Tengo bien trabajada los hombros, la espalda también. A ver, en lo que es piernas, te levantaré a lo máximo 110, 120 kilos. De 1 al 10, ¿cuánto le pones a tu cola? Uy, no, un 7, un 8. Esto viene de ser la depresión inclinada. ¡Efectividad de los ejercicios! ¡Felicito! Hola, mi nombre es Mauricio Valdivia. 21 manitos, tectorales marcados, cejas pobladas y mirada seductora. Hola, mi nombre es Oscar Fernando, tengo 23 años. 23 años, perfil árabe y músculos perfectamente definidos y delineados. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jason Martínez, tengo 18 años, me dedico al modelaje y a la actuación. Acaba de sacar su DLI, es modelo y actor. Mi nombre es Oscar Marte, tengo 23 años. 23 abriles, alto, atlético y futuro médico. Mi nombre es Sonny Ken, tengo 20 años, estudio comunicaciones. Sonrisa de niño y mirada traviesa. ¿Qué tal? Mi nombre es Jean Castro, tengo 23 años. 23 añitos, ya es entrenador personal. Hola, mi nombre es Rayan, tengo 20 años. 20 años, de carita inocente pero arrolladora personalidad. Los candidatos al título de Mister Continental están como le gusta a la gente. Power, fuertotes, poderosos o si no, que lo digan ellas. Mi candidato va bonito y es Don Pechón. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Todos quieren un besito, todos, toditos. Hola, mi nombre es Oscar Fernando y te invito a que puedas entrar a la cuenta en Facebook de Mister Continental y puedas votar por mí. No muerden o quieres que te muerdan. Sí. ¿Sabes? Ya me desmayo. ¡Vaya, se desmayo! No le deciría más. ¿Le deciría más? Sí, con muy tapados. Sí, con muy tapados. ¡Ja, ja, ya está! ¡Está buenazo, está duro, está durito! ¡No, que toco, 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 toco. ¡No, que toco, 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 toco. Bueno, esto es un certamen de belleza masculino, pocas veces visto, obviamente, entre nosotros. Así que desde ya queremos invitarlos a que nos acompañen el día 11 de junio en el Teatro Auditorio Miraflores, Avenida Largo 1150 en Miraflores. Y también pueden escoger a su favorito desde ya en nuestra página de Facebook Mister Continental 2013. Ahí pueden verlos a todos y cada uno. Los miran chicas, jóvenes y maduritas. Su presencia no pasa desapercibida ni para los más machos. Ellas se emocionan y ellos sienten envidia. Y es que estos cuerpazos no están al alcance todos los días. ¡Buen provecho! Charo, Marta, este es un regalo para ustedes. Charo, Marta, este es un regalo para ustedes.